Encontré a este youtuber famoso que al parecer estaba grabando en su mina y observé como fue con unos diamantes a subirla de nivel. Segundos después me di cuenta de que había esmeralda por todos lados, por lo que el chico empezó a picar alrededor. Así que decidí hacerle una broma y le puse una tenente a su costado. El muy confundido intentó buscar al culpable, pero al no encontrarlo se fue a seguir minando, por lo que aproveché su distracción y comencé a llenar toda la mina de TNT, hasta que el pobre jugador terminó muriendo. Así que déjenme saber que podría regalarle.